Estamos en Europa, es el primer mundo, dicen, vale, y aquí nos obligan a crear el cuarto mundo. Diez años después, las pesadillas se repiten. Han muerto 14 personas en Ceuta, cruzando la frontera por la playa de Trajal. La guerra entre la gente y las pérdidas, la guerra entre la gente y la gente. La guerra entre la gente y la gente y la gente, y la gente y la gente. Es inevitable de comprar la suerte de Samba con la mía. De alguna manera me siento responsable ante su gente. La guerra entre la gente y la gente y la gente y la gente y la gente. Entonces la causa de la inmigración, es la guerra entre la gente. La guerra entre la gente y la gente. La guerra entre la gente y la gente. y que me ayuden a la gente, y que me ayuden a la gente a la gente. Y me ayudan a la gente a la gente. Gracias por ver el video.